Una infinidad de mensajes que en un notito voy a dar a conocer, pero vamos a meternos en este tema que les adelanté hace un rato porque está aquí con nosotros en el estudio de la radio Mariela Piluki. Mariela es la mamá de Juan Antonio Morales. Recordemos que Juan Antonio estuvo internado 35 días luego de aquel accidente que sufrió en la rotonda y en el que también perdió la vida Iván Echiro de 18 años. Y Mariela, ¿por qué se acercó a los estudios de la radio? Justamente porque a través de Facebook se viralizó una publicación que ha generado indignación en esta mamá. Pero para que ustedes sepan de qué se trata, porque sabemos que hay mucha gente que por ahí no utiliza la red social, vamos a darle lectura, Marcelo. Sí, esto se publica en un grupo que se llama Venta de Garage Varadero, en donde dice lo siguiente. Esta lacra que ven acá anda otra vez en Varadero y como ven parece que no se acuerdan que mató a mi sobrino Iván Echiro hace un mes y medio. Uno no debería usar estos medios para expresar sus sentimientos, pero no quiero que la gente de Varadero se olvide de lo que pasó. Esta gente no tuvo siquiera la hombría o la dignidad de levantar el tubo del teléfono y llamar a mi cuñada, cuando la radio dijo que sí se habían comunicado con ellos. Queremos que se haga justicia por Iván y haremos lo que esté a nuestro alcance para lograrlo. Quisiéramos confiar en la justicia y que quede claro que esto no fue un accidente. A Iván lo mató este pibe y pone el nombre Juan Antonio Morales con mayúscula. Y una foto, ¿no? Exactamente. Mariela, buen día. Buenos días, Daniela, ¿cómo andás? Bueno, me imagino lo que te causó todo esto. Tengo mucha bronca. Mucha bronca. ¿Vos lo viste? ¿Cómo te enterás de la publicación? Me saltó por el grupo de venta de garage, del cual termino de salir hace un ratito. No me parece que es el medio, si alguien tiene que decir algo con respecto a mi hijo, sabe dónde vivo, sabe dónde ubicarme. O sea que no considero que sea el lugar, perdón, ni robar una foto, su vida, de otro Face para querer ensuciar a una persona. Una persona que lamentablemente tuvo un accidente, como muchos, que los que están pasando hoy en Varadero y todos lo sabemos. Ensuciarle y tratarla de lacra e hijo de puta, porque realmente yo paré a mi hijo y no tienen por qué ensuciarlo de esa forma. Mi hijo estuvo sufriendo durante 37 días en un hospital al borde de la muerte. Todos los días, era como te dije a vos en un momento, todos los días era un día distinto y aparecía alguna afección o algo distinto que también podía en riesgo subir. Que de hecho él no está todavía recuperado. No, obvio que no. Tiene mucho tiempo por delante, muchas cirugías por delante, la más importante, la que le falta, que es la de la cabeza, que todavía no se puede hacer. Muchos cuidados, mucho tiempo por reponerse. Esto no fue una muerte, como dicen ellos, que mi hijo salió a matar. Esto es un accidente, un accidente como pasan todos los fines de semana. Entonces me da realmente, y discúlpame el vocabulario que voy a hablar, que voy a usar, que me da por las reverendas pelotas que la gente salga a hablar así. ¿Vos conocés a la persona que publicó? No tengo ni idea. Uno sí, la otra no. ¿Son familiares del otro chico? Una sí. Entonces me gustaría que venga a mi casa, porque como dice que nosotros no salimos a hablar, no hablamos con la familia. Yo recuerdo que el día que hablaste conmigo nos habías dicho que te habías comunicado con la familia. Es más, yo en este momento no tengo el Face, no puedo abrir el Face acá, no puedo abrir el chat. Pero tengo el chat donde el día 18 esta chica me manda preguntándome por él, por mi hijo, por Juan, y yo le respondo. Y en ese chat me pone, estamos las dos familias sufriendo. Entonces me da por las bolas que vengan a decir de que nadie se comunicó. Pero mentira, la familia de Juan, de parte de su papá, también salió a hablar con la familia. Yo hablé con el papá de Iván, o no sé si es el papá, pero el hombre morocho que estaba ahí junto con las tías, la abuela y el abuelo, que no me lo voy a olvidar nunca, que me amenazó de arriba abajo, que me dijo cualquier barbaridad, que fue el que yo le dije, es un accidente y lo lamento. Estábamos en la puerta del hospital. Si no se acuerda cada detalle o todo lo que me dijo, que pase por mi casa que se lo voy a recordar. ¿A tu hijo le dan el alta el fin de semana? El fin de semana, el viernes pasado. ¿Y desde ahí empiezan todas estas cuestiones? Digamos que sí, porque se ve que a mi hijo le dieran el alta y volviera a mi casa, les molesta. Les aclaro que mi hijo volvió a mi casa con el mismo cuidado que estaba en el hospital. Le dieron el alta. ¿Cómo le contabas en privado que incluso estuvo internado el fin de semana? Sí, estuvo no internado. Estuvimos en observación en el hospital porque, es como te digo, todos los días aparece algo nuevo. Todos los días. No es que estamos en casa paseando de veraneo o tirando cohetes porque Juan volvió. Juan estuvo al borde de la muerte. Juan cumplió sus 24 años en una terapia intensiva donde estaba peleando porque no podía salir, porque no podía vivir, porque Dios le dio una segunda oportunidad. Y yo lo lamento mucho, pero bueno, hoy mi hijo la tiene que pelear. Y que salgan a decir todas estas cosas no tienen derecho. No tienen derecho porque nosotros también sufrimos todos los días. Todos los días hay que sufrir con Juan que no se puede levantar, con Juan que hay que llevarlo al hospital, con Juan que está recuperándose de a poco, que le cuesta un montón salir, que le va a costar un montón caminar, que no sé cómo va a quedar de su cabeza porque todavía esa cirugía que le falta es la más importante y no sabemos cómo va a responder. O sea, los médicos todavía no tienen ninguna garantía, digamos, de cómo va a quedar él. Los médicos no te dan garantía de nada. Él tiene el cráneo abierto con una circunferencia que te diría de casi 15 centímetros, donde hay que ponerle una prótesis, que no sabemos cómo va a responder esa prótesis. Entonces, que la gente acuse o use medios de comunicación para acusar a alguien y para insultar de la forma que están insultando, no tienen derecho. La verdad, no tienen ni vergüenza ni derecho. Y lo que más me duele es que no tienen paz con el pobre Iván, que no lo dejan descansar. ¿Por qué no lo dejan descansar? Yo creo que demasiado están sufriendo los dos chicos como para que la familia todavía tenga la bronca, llamémosle así, de poner cosas en el FEI. Ocupémonos de la mamá de Iván, del papá de Iván, de la familia que queda. Ocupémonos de eso, pero no de ensuciar a otro, de denigrar como lo están haciendo. Mariela, ¿vos crees que hay algo personal hacia tu hijo? El apellido. A mi hijo lo juzga el apellido, porque yo te pregunto a vos, que estás en los medios de comunicación, cuántos accidentes hubo y de cuánto se habló. Pasa un accidente, se dice, se comenta. Al otro día se olvidaron de cómo fue, de quién fue, nombre, apellido, lugar. Se olvidan de todo. ¿Qué pasa? Juan es Morales. Pero a Juan lo crié yo. Su mamá. Mariela Piluqui. Le guste a que le guste. Yo me rompí el alma para criar a mis dos hijos. Hoy, Juan está apoyado por su papá y por toda su familia, como debe ser. Sí, de hecho, Juan Bautista, su hermano, es quien hace público que le habían dado el alta. Exactamente. Pero tiene todo su derecho de sacar a su hermano y de decir que hoy su hermano puede estar sentado en un sillón, acompañado de muletas, de una silla de ruedas, de no poder movilizarse, de llevarlo, de traerlo. Y tiene toda la alegría del mundo de poder expresar lo que él siente. ¿Por qué se le va a quitar ese derecho? ¿Por qué le van a robar una foto? Sí, además, si alguien quiere, digamos, hacer algo en contra de peteco, digo, peteco es lo suficientemente grande y se sabe defender solo. De peteco o de cualquiera de ellos. Que yo no tengo nada que decir. Más allá de que a mi hijo lo crie yo, en el momento de que mi hijo necesitó de su familia morales, estuvieron. ¿Cómo corresponde? Porque son su familia. Yo no les negué el derecho porque es su padre, son sus hermanos, son sus tíos, sus primos. ¿Por qué se lo va a venir a negar uno de afuera? ¿Porque no le gusta el apellido? Y bueno, mi hijo tiene ese apellido. Yo no se lo voy a quitar, ¿eh? ¿Qué sabés de la causa? Porque había una investigación que el fiscal confirmó aquí que había una imputación hacia tu hijo, que había sido homicidio doloso, que no es lo mismo que el homicidio culposo. Sí, lo sé. Sé que habían pedido un homicidio doloso, sé que no es lo mismo que un homicidio culposo, pero de eso se ocupan los abogados. Juan tiene abogados y de eso se están encargando ellos. Es más, creo que ya hay una resolución en la causa, que yo todavía no hablé con la abogada, pero creo que ya fue enviada a la fiscalía. Y bueno, de eso se encargan ellos. Más que nada los abogados. ¿Cómo vas a iniciar acciones sobre esto? Obviamente. Obviamente que voy a iniciar acciones. ¿Por qué? Porque no es de ahora que lo están haciendo. Si yo me callé durante los 37 días que yo estuve al lado de mi hijo, sentada en un sillón playero, acompañándolo todos los días y luchándola todos los días juntos, sé, porque me llegó, es más, tengo fotos de comentarios y de cosas que han dicho, de todo lo que se decía de Juan. Entonces yo voy a iniciar acciones legales hacia las personas que tengo guardadas por la captura de pantalla. Creo que en este momento, no sé quién es el dueño de la página de venta de garage o quién se encarga, creo que lo borró. Creo que ya está eliminado. Y aclarando de que ese medio no es para eso. Pero de todas formas, yo llegué a hacer captura, a tener los nombres guardados, e invito a cada uno que tenga algún problema o algo que decir de mi hijo, que venga a mi domicilio y me lo diga en la cara. A mí me cruzan todos los días, al padre lo ven todos los días. O sea, a ver, yo no voy a permitir ninguna represión contra mi hijo, porque tengo la amenaza que me hizo el papá, me la hizo a mí, pero me la hizo a mí por mi hijo. Y yo, sin embargo, en mi dolor le dije que estábamos los dos en la misma situación, que entendía su dolor, que lo acompañaba, que estaba con ellos, que lo apoyaba, un montón de cosas. Y, sin embargo, nunca me la agarré, nunca salía a hablar de que me habían amenazado, de que, no, nunca. Ni me interesaba nada. Pero hoy, con todo esto, me cansé. Entonces, de ahora en más, actúo yo. Como mamá de Juan, me van a conocer. Mariela, ¿él supo lo que había pasado, que había fallecido el otro chico del accidente? Lo de Juan, no se lo pudimos decir en su momento, porque, como te dije al principio, estuvo cuatro días en terapia intensiva que no podía recibir más que solamente el hola o decirle alguna que otra palabra o alguna risa o algo lindo dentro de su terapia intensiva. Cuando Juan salió de su terapia intensiva, quienes le comunicamos, antes tuvimos que hablar con psicólogos y psiquiatras para poder transmitirle. O sea, él, entonces, en el lapso que duró su internación, no sabía, digamos, en los primeros días, lo que había pasado. Es que Juan nunca supo lo que pasó. Nunca supo lo que pasó. O sea, Juan se fue enterando a medida de que nos habilitaban o nos permitían a nosotros poder decirle cosas. Ya te digo, Juan tiene una herida en la cabeza, el cráneo lo tenía fracturado, entonces esa porción de cráneo se tuvo que sacar y no puede recibir ciertas cosas. Entonces, yo voy a cuidar la salud de mi hijo. Dios me dio la oportunidad de tenerlo en mi casa y yo lo voy a defender con niñas y dientes. Le guste a quien le guste. ¿Él declaró en algún momento después de su... No. No. ¿Él recuerda lo que pasó esa noche? No. No, no recuerda nada. Qué bárbaro. ¿Preguntó por qué estaba en esa condición? ¿Cómo fue para ustedes decirle? Lo primero que me dijo a mí fue, ¿qué hago acá? ¿Dónde estoy? Fue lo primero que me dijo. Pero después hubo que hacer todo una consulta con, ya te digo, psicólogos para poder explicarle y decirle lo que había pasado. No se le puede tirar una noticia así. ¿Una imagen de un chico que se despierta rodeado de cables, conectado a sueros, etcétera? No, pero aparte que los primeros días en terapia del cielo no se le podía decir nada. Es más, entrábamos de a uno, minutos. Después, cuando le autorizaron empezar a desayunar, almorzar, merendar y cenar, tenía que entrar yo sola, tenía que estar constantemente fuera de terapia por las dudas que pasara algo en el medio, porque era un minuto de estar, de decirte hola mamá, ¿cómo estás mamá? Y al rato se descompensaba. Entonces fueron 37 días bastante duros. Y los que estamos pasando también son duros. Mariela, ¿y cómo haces para contener toda esta situación teniendo en cuenta que hay, digamos, shock emocionales en los que hay que prevenir? Porque imagino que él ahora debe estar conectándose a Facebook, ver estas publicaciones o alguien que cuenta. Vivimos en una comunidad relativamente chica, de la misma manera que nos enteramos nosotros, le ha llegado seguramente a él. No te puedo decir cómo hago porque no sé cómo hago. No sé ni de dónde saco fuerzas, ni cómo hago para salir, ni cómo hago para contenerlo. Sé que la fuerza me sale. Y debe ser el poder que uno tiene de mamá que lleva dentro, que dentro de todo su dolor saca siempre esa palabra de contención o esa tranquilidad que uno le tiene que llevar a sus hijos. ¡Qué bárbaro! ¿Él vio esta publicación? Todavía no. ¿Crees que te está escuchando ahora? Seguramente, sí. Sí, seguramente. Yo ni siquiera le dije nada. Yo salí, él en ese momento está almorzando con su abuela de 84 años, que es la que yo te dije en su momento. Sí, justo estaba recordando eso, que en aquel momento vos saliste incluso a aclarar que a él no le había pasado nada, porque tuviste que hacer esas aclaraciones públicas. Exactamente. Que tu mayor temor era tu abuela, tus hijos que estaban acá. Hoy está almorzando con mi abuela, disfrutando con su abuela, porque desde que pasó lo del accidente él no volvió a ver ni a su abuela ni a su perrita, que ama. Si bien mi abuela, cuando volvimos a Varadero, va casi todos los días a mi casa, él quería estar en su espacio, y su espacio es ahí. Es la casa de donde él vivía. Tiene su cuarto, tiene su cachorrita que adora, y almorzar con su abuela como almorzaba todos los días. Es todo un progreso. No tienen derecho. No tienen ningún derecho. Yo te agradezco mucho que hayas venido. Y yo te agradezco a vos que me des la oportunidad de salir, que me venía aguantando de decir cosas que, ya te digo, por ahí se dijeron durante todo este tiempo y yo siempre me callé. Pero ya con esto no me puedo callar. No me puedo callar, porque más allá de todo, yo hoy estoy en Varadero. Y si alguien tiene algo que decir, que me pare y que me lo diga. Acá dice Angélica, fuerza Mariela, sos una gran mamá, una leona, como cualquiera de tus hijos. Gracias. Mariela, gracias por haber venido. Gracias a vos. Mariela Piluki, la mamá de Juan Antonio Morales. Estuvo en los estudios de la radio contándonos y haciendo las aclaraciones pertinentes relacionadas con esta publicación. Repito, que se hizo en un grupo de venta de Varadero y que obviamente ha generado la indignación de la familia porque con el tenor de la publicación que ustedes acaban de escuchar recién es lo que deriva en que la mamá hoy esté aquí con nosotros en el estudio de la radio.